Andar Music Abramos, que ya llegaron los príncipes de la Tumantana Sentimiento del Andes Cuidado paisa, cuidado Ja, 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 ja Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera, te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera, te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te escucho cantar, es mi alegría Cuando te siento amar, eres la muerte Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te veo bailar, es mi alegría Ay, cariño lindo, te quiero tanto Cariño lindo, te quiero tanto Eres tú mi vida, eres mi alegría Eres tú mi vida, eres mi encanto Mi vida entera, te pertenece Eres lo más bueno que he conocido Cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla Cuando te veo bailar, es muy hermoso Cuando te veo bailar, cuando te veo bailar, es mi alegría Cuando te siento amar, eres la muerte ¡Jurría! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué chapazo paisaje! Ay, cariño lindo, te quiero tanto En esta vida, todo termina En este mundo, todo se acaba Más mi cariño, eso perdura Cariño, te quiero tanto En esta vida, todo termina En este mundo, todo se acaba Más mi cariño, eso perdura Cariño, te quiero tanto ¡Jurría! ¡Jurría! ¡Ja, ja, 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 ja! En esta vida, todo termina En este mundo, todo se acaba Pero un cariño como el nuestro, siempre perdura Cariño lindo, te quiero tanto 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 Cariño lindo, te quiero tanto